que estás tomando? que estás tomando? a ver qué estás tomando Pepsi! Soda, dame soda donde esta? se van a pegar su mamá te va a venir pegando ay! te va a pegar la chicotiza y que le 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 y te va a doler mira.. te va a doler no llores Yonana Yonana llora Yonana llora Yonana llora Gracias.